Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí ¿Cuántas cosas irán a contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero Cariño como éste jamás existió Que mis ojos jamás han llorado Como aquella tarde que te dije adiós Que deseo volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero, sabrás que te quiero Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios Porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video